¿Hay que cambiar de país? No, no, que se venga aquí a limpiar. ¿Eh? Aquí a limpiar. Ahí va a pasar para el pueblo. A limpiar, búscate uno bueno. ¡Ay, qué chica es ella! ¡Hola, jefe! Hola, ¿qué estáis todos aquí? Ahora que... ¿Tú no estás malo que no te ha ido que estás malo? Y se la despega el uno para eso. ¿Tú cómo eres con niños? Yo con niños soy buena. ¿Y con gato? ¿También? Me ha hecho una cobra. Cobra Kai. Voy a sentar una mierda. Acá estamos. ¡Galo! ¿Dónde? ¡Galo! ¡Galo! ¡Galo sí ve un regazo! Hola, bonita. Hola, bichocho. ¡Gorda! ¡De acuerdo! Ay, pobrecito mi regalo. Ay, ay. Guapo. ¡Ah! ¡G Warner! ¡Nosotros ¡No! ¡Nosotros!